Ok, bienvenidos todos a este Facebook Live y a través también de nuestro sistema también de Instagram. Hoy estamos con el doctor Javier Aristizal. Vamos a tocar un tema muy, muy solicitado que son las afecciones cardíacas. Doctor Javier, bienvenido. Buenas tardes a todos y muchas gracias Carlos. Es un gusto estar con ustedes, poderles hablar algo sobre lo que ha encontrado Araltera en esas tres décadas para el corazón. Muy contentos con eso y poder responderles a sus preguntas. Les agradecemos a todas las personas que se vayan conectando, que por favor nos vayan dejando sus opiniones con relación a la terapéutica natural, al igual que sus preguntas durante este espacio, conocido como Salud Conciencia, el Laboratorio Araltel y en especial el doctor Javier Aristizábal, una persona que se ha dedicado por 30 años a investigar las flores y las plantas medicinales colombianas y estará aquí muy atento para atenderles sus preguntas. Doctor Javier Aristizábal, hablemos una pequeña introducción sobre las afecciones cardíacas. Las afecciones cardíacas son muy comunes en esta época, ya sea por factores hereditarios o por temas de metabolismo, por temas de alimentación, por estrés, por tabaquismo, por alcoholismo. Verdaderamente nuestro ritmo de vida es lo que nos está causando el segundo factor de muerte en el mundo, que son los accidentes cardiovasculares. Por eso Araltel ha encontrado un remedio en estos 30 años muy especial, que comienza inicialmente a quitar las molestias y luego a quitar los dolores y luego la respiración se mejora y va encontrando su cardiólogo los cambios que usted necesita para vivir saludable. De manera que poco a poco en estos minutos vamos a ir hablando de manera sencilla sobre prevenciones, algunos alimentos y sobre el remedio Araltel para este problema. Muy bien, invitamos a todas las personas. Vamos a estar durante este tiempo hablando sobre las afecciones cardíacas, como les acaba de comentar el doctor Javier Aristizábal. Es muy importante para nosotros poderles indicar que pueden hacer su consulta completamente gratis a través de la línea gratuita nacional 018000 970 970. Profesionales de Araltel estarán muy atentos para asesorarles. Doctor Javier Aristizábal, hablemos un poco sobre la historia de Araltel con relación a las afecciones cardíacas. De qué forma Araltel apoya el mejoramiento de estos problemas que son, pues por decirlo así, por el estrés y por la por el continuo a la vida tan ajetreada tan frecuentes. Doctor, ¿de qué forma Araltel ha ayudado en su historia a las personas con problemas cardíacos? Sí, hace cerca de 30 años estaba investigando los problemas para el corazón y estaba mirando las plantas de más fama en Colombia y las más nombradas en el mundo que tuvieran efectos sobre los problemas cardíacos. Estábamos muy dedicados a eso con mi equipo cuando una persona humilde se me arrimó cerca de mi casa y me dijo que él había estado al borde de la muerte, que había estado en una clínica prestigiosa en Bogotá y le habían dicho que a pesar de la cirugía que se le pudiera hacer, su caso era muy delicado, que alguien le había hablado sobre una planta y que llevaba cerca de dos años tomándola y que se encontraba sumamente bien, que inclusive había dejado la droga, me decía este campesino, este señor, había dejado la droga y me puse a mirar y la planta que él decía no estaba en mi lista. Y entonces enfilé todo mi análisis y la investigación en esa planta y al cabo de unos años después de hacer todas las pruebas fitoquímicas, todas las pruebas toxicológicas, hepatotóxicas todas, pude comprobar que este remedio tenía un gran potencial y comencé a aplicarlo y comenzaron las personas a aliviarse de la taquicardia, del taponamiento cardíaco, del corazón crecido, la insuficiencia cardíaca, la angina de pecho, todo esto sin abandonar la droga del especialista. Pero poco a poco, a medida que pasaban los meses, el especialista lo iba viendo mejor y mejor, iba retirando la droga. De manera que esto fue el principio de este remedio que se llama Araltel Solat y que ha dado tanto de qué hablar y nos ha dado a mí y a nuestro equipo médico y de investigadores tantas satisfacciones durante casi 30 años. Pongo a disposición toda persona que tenga problema cardíaco que de ninguna manera se separe de su especialista de su cardiólogo y tome el Araltel Solat y usted se va a dar cuenta mes a mes cómo su vida y su salud va cambiando. Un remedio aparentemente tan sencillo pero tan profundo como el Araltel Solat le cambiará la vida. Recomiéndelo y utilícelo y se va dando cuenta cómo va mejorando día a día. Doctor Javier, tenemos una pregunta en estos momentos de una de las personas que nos sigue a través de las redes sociales, la señora Elisa Torres. Doctor, muy buenas tardes. Yo estoy tomando hace 7 meses el V-Semirol, el Fortey y el Artrie para la artrosis. ¿Por cuánto tiempo más debo tomarlos? Porque si los dejo de tomar, me duelen mucho las rodillas. Debe continuar tomando los remedios. No necesito preguntarle que seguramente su artrosis lleva mucho tiempo. Debe continuar, no pare. Le pregunto a ella, ella vive acá, ella ha estado en mi consulta, sería muy interesante poderla ver, muy interesante o poder hablar con ella para poderla aconsejar mejor, pero en primera instancia lo más sencillo que tengo para decirle es continúe. Tenga paciencia que en unos meses más usted podrá suspender estos remedios y no volverá a sentir dolores. Muy bien, muy agradecido con la señora Elisa Torres. Le pedimos que por favor nos pueda informar si ha estado en la consulta presencial con el doctor Javier Aristizábal, como lo acabamos de indicar y de igual forma puede dejar sus datos para que nosotros nos podamos contactar para tener una conversación más profunda referente con estos maravillosos productos como lo son Artrie, Fortey y V-Semirol. Doctor Javier, cuando, volviendo al tema de las afecciones cardíacas, ¿de qué manera el estrés y el ritmo de vida que llevamos actualmente desencadenan en este tipo de complicaciones? El podcast pasado usted comentaba sobre la intoxicación en sí, que las intoxicaciones podrían incluso desencadenar eso. Es que el estrés sube el colesterol, sube los glicéridos. Una persona muy estresada no es raro que tenga colesterol y glicéridos altos. El estrés de cierta forma bioquímica tiene que ver con estos lípidos que perturban, porque nosotros tenemos unos conductos, venas y arterias donde circula la sangre de manera suave, pero cuando esos conductos se estrechan, entonces el corazón se forza, tiene que hacer más fuerza para poder impulsar, porque el corazón es como una motobomba que impulsa el agua, la sangre, perdón, por todos nuestros capilares, de manera que el estrés influye mucho. Una manera sencilla de combatir el estrés, sencilla digo yo, pero hay que tenerla en cuenta, no es tan sencilla, es no trabajar en lo que lo estrese. Si usted está en su trabajo y se siente muy estresado, ponga todo el empeño en cambiar de empleo, todo el empeño, hasta que encuentre el empleo que usted quiere. Otro consejo sencillo, camine media hora diaria. Caminar, la gente no se imagina todo el bien que el organismo recibe, con el solo hecho de caminar. El cerebro como envía sustancias para aliviar todo el cuerpo. Cualquier persona, toda persona lo puede hacer. Muy bien, doctor, la señora Elisa volvió a escribirnos y nos dice, no doctor, no he pasado por su consulta, pero lo he escuchado y ahí fue donde pude escuchar acerca de los medicamentos para la artrosis, doctor. Bien, continúe como le dije, unos meses más. Y como le decía ahora, va a haber el momento en que usted lo suspende y no tiene problema. Listo, muy bien, les indicamos a todas las personas que nos están viendo y les recordamos, este Facebook Live va a estar en nuestro Facebook durante el tiempo necesario para que puedan escucharlo las veces que sea, para que conozcan la forma en que la terapéutica natural a la IT les va a ayudar a cambiar sus vidas. De igual forma, las personas que nos están viendo a través de Instagram, estamos atentos para sus preguntas. Doctor Javier Alistizábal, este maravilloso producto que es el Solat, háblenos un poco sobre el Solat y la forma en que se debe consumir y por cuánto tiempo. Sí, el Solat lo mismo que el otro remedio, Salaltel, yo me he dado cuenta que necesitamos cuatro meses mínimo porque las células cambian en cuatro meses. Entonces es un tiempo no caprichoso, es un tiempo que le va a dar un resultado profundo con cualquier remedio a Salaltel. Es muy fácil de tomar, es un remedio en gotas, que se tomen un poquito de agua, tres veces al día, eso es todo, cuatro meses o más. Por ejemplo, el corazón crecido se restablece en ocho meses. Tenga en cuenta que se ha dicho que el corazón crecido no vuelve a retroceder. Experimente usted, experimentelo. Consuma el Araltel Solat ocho meses y hágase el examen y verá lo que le estoy diciendo. De manera que es un remedio muy interesante y muy bueno de tomar en cuenta. Muy bien, tenemos una pregunta a través de nuestro Instagram. Les recuerdo a todas las personas que nos están viendo, YouTube, Instagram y Facebook nos encuentran como Araltel Productos Naturales y la línea gratuita nacional 018000 970 970. Una pregunta acá por Instagram, porque cuatro meses de tratamiento. Sí, cuatro meses hemos, me he dado cuenta que las células del cuerpo cambian cada cuatro meses. Los tejidos, la sangre cambia cada cuatro meses. Entonces, démosle el tiempo a la enfermedad para que el cuerpo se equilibre. Generalmente una enfermedad no apareció ahorita. Se ha ido gestando por meses, por años. La mayoría de las personas que llegan aquí a nuestro consultorio son personas con enfermedades crónicas, ahora que llevan más de seis meses. Años, diez, quince, veinte años. De manera que a los cuatro meses va a haber un resultado muy interesante y la persona comenzará y se motivará a continuar hasta que quede completamente aliviado. Pero en cuatro meses se ve un resultado muy importante de mejoría. Doctor, tenemos una pregunta a través de nuestro Facebook. Recuerden, Araltel Productos Naturales en Facebook, Instagram y YouTube. De igual forma, línea gratuita nacional 018-970-970. Profesionales de Araltel van a estar muy atentos para atender sus asesorías. Muy bien. Dice doña Lucy López. Doctor, luego de una operación de vesícula, mi hermana quedó coja con un dolor en la ingle, en toda la pierna. ¿Qué puede tomar? Algo pasó para que eso ocurriera. Me gustaría saber cuándo fue la operación de vesícula. Sí, es muy importante. Doña Lucy, por favor, para que nos indique en qué momento fue esta cirugía y de esa manera poderle ayudar. Tenemos otra pregunta. Dice... Pero respondámosle, perdón, Carlos, porque se iría a ella frustrada. A ella tiene dolor después de la cirugía de vesícula. Vesícula, sí, señor. En la ingle le repercute en la pierna. Le repercute, sí, señor. Bien, que tome Aral-Tel-Artrie, Aral-Tel-Fortel y Aral-Tel-UV-S-Mirol. Que tome eso, esos remedios, y va a haber resultados. Que los tome por cuatro meses. Pero interesante que me dijera cuándo fue la cirugía. Hace tres años, doctor. Hace tres años, sí. Esos mismos remedios es la respuesta. Listo. Bueno, doctor, doña Elisa Torres pregunta. Doctor, otra pregunta. Tengo un niño de 10 años y él fue diagnosticado con TDAH. El neurólogo nos dijo que él se le había quemado una neurona y por eso le diagnosticaron Asperger. Y esto tiene... Dame un segundo, por favor. Acá está. Esto tiene cura. Y si es así, ¿qué medicamento le puede dar? Bien. Quisiera que la señora me dijera qué síntomas tiene el niño antes de responderle. Dígame qué síntomas tiene y yo le digo qué remedio va a tomar para que el niño se restablezca. Porque todos los desequilibrios del cerebro, epilepsia, la epilepsia, por ejemplo, se trata con el mismo remedio del corazón, coincidencialmente, pero quisiera saber los síntomas que el niño tiene para responderle con con exactitud, qué remedio debe tomar Araltel. Muy bien. Invitamos a todas las personas a que continúen haciendo sus preguntas a través de nuestras plataformas, Facebook, Instagram y YouTube. para que puedan conocer más de la terapéutica, tenemos un canal de YouTube y pueden ingresar a él buscándonos como Araltel productos naturales. De igual forma, nuestra página web en donde pueden conocer más de la terapéutica y conocer los productos y la forma en que podemos ayudarles. Recuerden, línea gratuita nacional 018000970970 es completamente gratis, llaman ustedes, solicitan su asesoría y profesionales de Araltel van a estar muy atentos para asesorarles. ¿Tenemos alguna otra pregunta en Instagram? Bueno, entonces, mientras esperamos que nos colaboren indicándonos los síntomas del niño, que es muy importante conocer la sintomatología para poderles ofrecer una alternativa natural, nos encantaría saber, doctor Javier Aristizábal, la parodología es, por ejemplo, cuando las personas tienen problemas en el corazón que tienen que usar marcapasos o algún otro elemento, ¿se puede consumir el Araltel? ¿Solat, doctor Javier Aristizábal? Tendría que consumirlo, pero bajo vigilancia médica de algunos de nuestros médicos aquí en Araltel, porque un marcapasos es delicado o un anticoagulante es también delicado, de manera que no tomarlo libremente como llegar a la tienda, venga yo lo compro, no. Aquí tenemos médicos que están constantemente atendiendo y también eso yo, entonces podemos con mucho gusto orientarlo en ese caso. Doctor Javier, hablemos un poco sobre, en los programas radiales hay, pueden escuchar los programas radiales del doctor Javier Aristizábal en Bogotá a través de la emisora Radio Red 970 AM a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde, doctor Javier, tenemos programa radial en Bogotá para que en internet lo puedan escuchar y puedan conocer más de la terapéutica. En este programa es muy constante los testimonios sobre afecciones cardíacas, doctor, ¿recuerda alguno en especial que lo haya marcado usted, que lo haya sorprendido, aparte del señor que le comentó sobre la planta? No muchos, es que son muchos, son tantos que no tengo ubicado en la memoria de tantos casos positivos que hay alrededor del solar para el corazón, pero yo les digo, hay que ser muy constante, hay que tomar Araltel las 3 veces al día sin fallar, el Araltel es muy bueno pero si no se toma con constancia no le va a funcionar, eso es lo único que se le pide a la persona que quiera lograr una curación. Muy bien, pueden escuchar como les comenté a través de los programas de radiales del doctor Javier Aristizábal estos maravillosos casos de progreso en estas patologías cardíacas de igual forma doctor acá tengo la pregunta de la señora Elisa Torres la respuesta, él dice, él habla mucho, él sigue la, le dan ataques de histeria, los juguetes los pone en línea recta, no soluciona problemas pero él en el estudio va bien. Bien, le va a dar el Araltel Solat ¿qué edad tiene el niño? Permítame un segundo, 10 años doctor Javier. El Araltel Solat le podemos dar 15 gotas tres veces al día. Un año, usted va a comenzar a ver mes a mes cambios en él. Seguramente debe estar tomando droga del especialista. El especialista comenzará a verlo mejor y mejor a medida que pasan los meses pero déselo un año y dentro de un año comuníquese con nosotros mejor dicho dentro de cuatro meses dentro de cinco meses quiero saber de usted que se comunique a través de nosotros para yo poder hablar con ella para ver cómo va el niño pero le pido de inicio que lo tome un año. Muy bien, es muy importante poder contar con sus datos doña Elisa entonces en un momento un profesional de Alaltel va a estar haciéndole una pregunta a través de nuestra red social Facebook en donde estamos transmitiendo este Facebook Live en este espacio que ha habilitado la terapéutica natural Alaltel llamado Salud Conciencia. Doctor Javier Aristizábal recomendaciones dietarias para personas que tengan problemas cardíacos. Recomendaciones dietarias yo les hablé de las frutas a levantarse que es el mejor momento para comer las frutas desintoxican de forma maravillosa. Yo les he hablado mucho y lo he repetido mucho las verduras crudas muy bien masticadas un buen plato de verduras crudas sin agregarle nada solamente lavada y picada pero con un determinante muy bien masticadas un plato antes del desayuno les parece muy extraño porque nadie come verduras en el desayuno pero es la hora más propicia para que el organismo asimile de manera profunda todos los minerales curativos y las enzimas que tienen las ensaladas crudas y un plato antes del almuerzo o sea se come el plato de verduras bien despacio bien masticaditas y después sigue con su desayuno normal lo mismo al almuerzo hace lo mismo esa es una forma de desintoxicar el organismo. Muy bien nos estamos acercando a culminar esta transmisión en vivo a través de nuestro facebook a través de nuestro instagram y nos queda recordarles a todas las personas que pueden hacer su consulta a través de la línea gratuita nacional 018000 970 970 profesionales de Araltel van a estar muy atentos para asesorarlos de igual forma facebook instagram y youtube estamos muy atentos a sus consultas pueden encontrarnos como Araltel productos naturales doctor Javier Aristizábal culminando ya esta transmisión es muy importante para las personas que se han conectado hace poco recordarles el producto Araltel y el tiempo para poder ayudarlos con esos problemas de insuficiencia cardíaca o corazón crecido o los diferentes problemas de cardiopatías si es el Araltel Solat ensáñenlo pruébenlo en un mes sientes resultados pero en cuatro meses resultados muy importantes tómelo recomiéndelo natural muy bien investigado es un hallazgo para la medicina de ahora y del futuro es un hallazgo para el mundo Araltel está descubriendo remedios para el país para el mundo entero estamos en contacto con otros países y esperamos y esperamos que en un futuro esto pueda ser conocido en todo el mundo porque esto es un vacío que hay que llenar en la medicina las plantas medicinales son maravillosas las plantas medicinales bien estudiadas curan todo tengan muy en cuenta eso muchas gracias a todos y hasta un próximo programa les agradecemos a todos su presencia el día de hoy el haberse tomado su tiempo para ver esta transmisión a las personas que nos siguieron en instagram muchas gracias y a las personas que durante esta transmisión también realizaron sus preguntas hasta una próxima edición muchas gracias y que estén muy bien feliz tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!